Corazón, corazón tan pequeño Corazón, corazón de poder Cada vez que te miro me acuerdo Con el mismo suspiro de ayer Me acuerdo del día que naciste Nos trajiste felicidad Como los angelitos del cielo Ya te dimos mucha caridad Esos ojos tan grandes y veos Tan brillantes como las estrellas Ese pelo tan negro y fino Que parece una muñeca de aquellas Y ahora tan grande y preciosa Como siempre parece la misma Corazón que vive y suspira Para darle placer a cualquiera Corazón, corazón tan pequeño Corazón, corazón de poder Cada vez que te miro me acuerdo Con el mismo suspiro de ayer Me acuerdo del día que naciste Nos trajiste felicidad Corazón, corazón tan pequeño Como los angelitos del cielo Ya te dimos mucha caridad Esos ojos tan grandes y veos Tan brillantes como las estrellas Ese pelo tan pequeño Ese pelo tan negro y fino Que parece una muñeca de aquellas Y ahora tan grande y preciosa Como siempre parece la misma Corazón que vive y suspira Para darle placer a cualquiera Corazón, corazón tan pequeño Corazón, corazón tan pequeño Corazón, corazón tan pequeño Corazón, corazón tan pequeño